Cuando habla de banderas de Omnium cultural, ¿puedes describirnos qué son estas banderas de Omnium? Si le puedo describir cómo es la bandera de Omnium. ¿Cómo? Sí. Bueno, pues una bandera, así un trozo de tela cuadrada, que pone Omnium, de color verde, ha llevado alguna raya, con un palo, no sé. ¿Recuerda usted haber visto alguna bandera de estas verdes que pusiera democracia? Pues mire, ahora la verdad es que no lo sé.